En primer lugar, agradecer en nombre de Padres Organizados, el reconocimiento por parte de la Fundación, para nosotros es un honor, es un orgullo, y bueno, contarles que desde la organización que de a poco se fue conformando y que está presente en 22 de las 24 jurisdicciones del país, pusimos en debate justamente al cierre de las escuelas como política sanitaria, y lo hicimos porque pudimos ver cómo nuestros hijos estaban sufriendo el encierro, y cómo nuestros hijos estaban perdiendo la posibilidad de educarse en condiciones normales, no solamente por la cuestión de la presencialidad, sino por la baja calidad de contenidos educativos que estábamos notando que nuestros hijos estaban recibiendo. Y esta situación nos generó no solamente la inquietud con respecto a la vuelta a las aulas, sino que también nos está generando la inquietud de empezar a participar y empezar a exigir al Ministerio de Educación y a todas las autoridades locales una mejora en la calidad educativa, porque la educación en realidad es la herramienta que va a hacer posible que nuestros hijos sean libres cuando sean adultos. La educación es la herramienta que permite a nuestros hijos capacitarse para poder incluirse en la sociedad como personas que realmente aporten algo al bien común a partir justamente de esa formación que reciben durante toda su etapa, digamos, de niños y adolescentes. Por este motivo, quiero agradecerles profundamente el reconocimiento y invitarlos a todos a que nos acompañen en esta pelea, en esta lucha y en esta exigencia para no solamente mantener las escuelas abiertas ante cualquier contexto, sino a su vez lograr que la calidad educativa sea cada vez mejor para que nuestros hijos sean personas libres y autónomas en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.